En mayo, el coronavirus arrasó en Manaus y dejó un gran número de muertos. En los cementerios de la capital de la región del Amazonas no se daba abasto para cavar las tumbas. Cuando la primera ola de contagios parecía haber terminado y mientras el número de muertos descendía en junio, en la ciudad se respiraba una sensación de normalidad. Los investigadores brasileños especulaban entonces con que se había infectado tanta gente dentro de la comunidad que ya quedaban pocos en peligro de contagiarse. Pensaron que Manaus había alcanzado la llamada inmunidad de rebaño. Pero este mes el COVID-19 ha regresado. Las autoridades cerraron las playas y bares. Y el alcalde está enojado porque el gobierno federal de Brasil no envía un mensaje claro. El gobierno debe tomar esto seriamente y decir la verdad, decir lo que está pasando, por dos razones. En primer lugar, si dice que no pasa nada, no nos dan ayuda. En segundo lugar, al decir que no pasa nada, alienta a la gente a ignorar nuestras normas. El presidente ultraconservador Jair Bolsonaro minimiza el peligro del virus y a menudo aparece en público sin mascarilla, impulsando a la gente a regresar al trabajo y a hacer vida normal. Mientras tanto, en Manaus, la policía suspende una fiesta. Este tipo de reuniones están prohibidas desde la semana pasada por 30 días y también se redujo el horario de apertura de los comercios. Los gobiernos regionales de Brasil esperan que con estas medidas, los cementerios como este en Sao Paulo no se queden sin espacio.